El Chacal Ryan Kun Uno de los fantasmas más aterradores, hijo de una madre prostituta, que desarrolló un apetito insaciable por las mujeres, en especial prostitutas, a la cual les violaba y golpeaba salvajemente. Fue encerrado en una institución mental, y debido a su agresividad fue aislado y le colocaron una camisa de fuerza. Un día, en el asilo hubo un incendio, todos huyeron menos Brian, ya que no pudieron rescatarlo, porque Wiai gritaba cada vez que intentaban ayudarlo.